El maquillaje no puede cruzar, el equipaje no las recusarás, el calentario no venga con prisas, el dicionario de eternas madras, que las persianas cobritan la aurora, que cae el cielo a la derecha del pueblo, que los testigos vuelven las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pide guardando, y el escenario perdida las canas, que no se sientas ni con morir cuando, ni tiempo grande, ni ayer en la mañana, que el corazón no se pase modado, que los sueños se abren la piel, que cada noche sea noche la bola, que no se ponga la luna de miel, que en todas las noches sea noche la bola, que en todas las lunas sean lunas de miel. Que las pertenezas no te dan la piel, que las sentidas parezcan mentira, que no te den arrojones es el dolor, que en todas las veces mirada en la vida, que no soy un hombre de tierra y de santadón que cada cena sea tu última cena que ser valiente no sabe tanto el calor que ser tu valiente no vale nada que nada que no te compren por menos que me ha faltado que no te venga de amor a mis destinas que no te vuelvan los cuentos que me ha faltado que no te pierda el aire de las primeras que el corazón no se pase de moda que los otoños te doren la piel que cada noche se a noche de moda que no se ponga la luna de miel que todas las noches a noches de moda que todas las dudas sean dudas de miel